Hola, soy un girasol porque giro a donde está el sol. Giro para allá, giro para acá. Tengo muchas vitaminas, tantas que Florida puso mi aceite a su atún. Y recontra saludable, como tú quieres ser. Además, ayuda a proteger el corazón. Prueba el nuevo atún Florida con aceite de girasol. Ahora en lata dorada. Y descubre la forma más rica de cuidarte.